Eh, 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 eh Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este video Llegue a más culés, como tú Bueno, soy amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido que tenemos Esta noche, súper importante Ea Noeta contra la Real Sociedad Con sorpresas incluidas Vamos a por ello Pues bien, con el 2, Cuba sí, es la gran sorpresa de esta convocatoria Para el partido que tenemos esta noche contra la Real Sociedad Con el 3, Alejandro Valde Con el 5, Inigo Martínez Con el 6, Gaby Con el 8, Pedri Con el 9, Robert Lewandowski Con el 10, Ansu Fati Con el 11, Rafinha Con el 13, Iñaki Peña Con el 14, Pablo Torre Con el 16, Fermín López Con el 17, Marc Casado Con el 18, Pau Víctor Con el 19, Lamin Yamal Con el 20, Dani Olmo Otra sorpresa en la convocatoria para el partido de hoy Ya que Dani Olmo tenía problemas gástricos ayer Con el 21, Frenkie de Jong Con el 23, Jules Koundé Con el 25, Chesney Con el 26, Astra Laga Con el 35, Gerard Martín Con el 36, Sergi Domínguez Y por último, con el 39, Andrés Cuenca Pues bien, como hemos visto finalmente Kubarski y Dani Olmo Han entrado en la convocatoria Para el partido de esta noche Y esto fue lo más destacado De la rueda de prensa que dio ahí el Hansi Flick Previa al partido que tenemos Contra la Real Sociedad Vamos a escucharlo Hola Gabriel Sanz del Mundo Deportivo Fa un momento estaba hablando de la importancia Hace un momento hablaba de la importancia de la defensa Yo quería hablarle de Íñigo Martínez Íñigo Martínez acaba contrato esta temporada Y depende del 60% de los partidos jugados Para renovar contrato Puesto que es un líder importante Como usted mismo, que usted mismo ha elogiado ¿Usted recomendaría su renovación Aunque no jugase los 60 partidos? O el 60% de los partidos, vaya Bueno, su rendimiento es genial Y es un líder realmente Es un equipo muy joven el que tenemos Así que es importante disponer De jugadores experimentados Sobre el terreno de juego Y los tenemos con él, por ejemplo Y en el entrenamiento se le ve Que suele ganar todos los partidos Y es muy bueno ver eso Así que sí, sin duda Si sigue jugando así El contrato y todas esas cosas No es mi trabajo Yo intento mejorar a todo el mundo Ese es mi trabajo Y el de mi equipo técnico Y si eso funciona Pues supongo que el contrato se renovará Sería lo normal Pero el rendimiento que está teniendo Que hemos visto en los últimos partidos Es increíble Y es un jugador importante para nosotros Hola, señor Sergio Le quería preguntar sobre la puntualidad Pedri y Pau Víctor En las últimas entrevistas Han hablado mucho De que para usted La puntualidad es vital Incluso Pedri aseguró Que había castigado de alguna forma Cunder recientemente Sin ser titular Por llegar tarde En una concentración Le quería preguntar Cómo lo está gestionando En el vestuario Y si le está costando Por nuestra forma de ser Igual Que somos más impuntuales No, aquí Gracias No, es una regla Es una norma Y no hablo de lo que haya pasado antes En el pasado Simplemente se trata de respeto De respetar al equipo Si llegas cinco minutos tarde Pues los otros tienen que esperarte Y eso es una falta de respeto Y no es lo que yo entiendo Que tiene que ser el respeto Yo quería preguntarle por Lewandowski Que ha jugado todos los partidos Como titular Y luego lo ha sustituido En nueve ocasiones ¿Cree que con esta gestión Es suficiente? ¿O algún día deberá descansar De indicio? ¿Cómo lo está planteando esto? No, no creo Para mí está en forma al 100% Está en muy buena forma Además algo que me impresiona mucho Es su rendimiento en defensa Está ayudando mucho al equipo Y no No Creo que tenga que darle Más descanso ahora mismo Hola Hansi ¿Qué tal? Buenas tardes Alex Pintanel de relevo Y le quería preguntar Por las declaraciones de Henry Ensalzando y valorando El trabajo de Xavi Con los jugadores de la cantera Ese trabajo que usted Ahora ha continuado Apostando por la masía Y creo una valoración Sobre las declaraciones También destacando El trabajo de Xavi Gracias Sí, yo creo que siempre comparar Mi trabajo con el de Xavi No creo que sea justo Son dos situaciones Totalmente distintas Y yo siempre tengo Mucho respeto Por Xavi Porque fue un gran jugador Y es también un gran entrenador Pero las cosas como son Y ahora estoy yo aquí Y por supuesto A la cantera Le dio la posibilidad De jugar A los jóvenes De empezar su carrera En el primer equipo Y También Es mérito suyo Claro Porque le dio La oportunidad de jugar Y yo Sigo en esa línea Podríamos decir que sigo Haciendo lo mismo Eso es ¿Qué tal Hansi? ¿Cómo estás aquí? Carlos Bonfora En directo para el Tweet de Gijantes Frenkie de Jong Cada vez está entrando Más en sus planes De forma muy progresiva Obviamente hay mucha competencia Pero si usted Quisiera derrotar Frenkie está allá Para disputar 90 minutos Gracias Lo hemos intentado Lo hemos intentado Que juegue 90 minutos Y lo probaremos más Lo intentaremos Buenas tardes Se ha mencionado Que le gusta La forma en que juega La Real Sociedad Que juegan Con inteligencia Pero solo han ganado Cuatro partidos En casa En 2024 De 16 ¿Qué cree que les pasa? Y cómo cree que puede Aprovecharse de esa situación En la Real Arena En el Real Arena Maña en el Barça Bueno yo creo Que cada partido Es distinto Que siempre se pone El contador a cero Y además Contra el Barça Siempre es un partido Distinto Todo el estadio Va a estar apoyándoles Y va a haber Un gran ambiente Y saben además Cómo presionar Y para nosotros Es importante Ir con la confianza Jugar con confianza Tener posesión De la pelota Eso es lo que necesitamos Y es lo que queremos hacer Seguir nuestra idea De juego Tanto contra la pelota Como con la pelota Porque eso es muy importante Que Solemos tener Mucha posesión Y es importante En este caso Tener posesión Y correr luego Para recuperarla rápido Es lo que vamos a intentar Hacerlo Tener más posesión Y crear Quizás oportunidades Y aprovecharlas Gracias Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Duro golpe A Real Madrid Se confirma Traición De Vinicius A Florentino Pérez El presidente De la Liga De Arabia Saudí Confirmó El bombazo Del siglo Palabras textuales De Adel Ben Mohamed Vamos a fichar Al mejor Extremo Izquierdo Del mundo En el próximo Mes de Enero Obviamente Se refería Claramente A Vinicius Junior De hecho La fuente deportiva Árabe Muy importante Da prácticamente Por hecho El fichaje De Vinicius Junior Por Al-Hilal Saudí En el próximo Mes de Enero Estaremos Estaremos Atentos A los Acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos Cules No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós 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 Adiós